...por segundo, día consecutivo, esta movida solidaria y el momento del desayuno, de pasar por este corralito que ustedes ven con una montaña de ropa, de frazadas, de alguna ayuda que también pueden llevarse y que representa la realidad o el costado más duro de lo que pueden ser 48 horas bajo techo, en un predio, con algo para comer además, y que tiene que ver con cómo sigue la vida, porque poder reponer una frazada, una campera, un pullover, un pantalón, medias o alguna zapatilla puede ser la solución para un futuro que va a seguir siendo y muy duro, además de que el frío seguirá apretando independientemente de que ha sido una noche helada, de que es una mañana, aunque todavía no hay luz y sigue siendo de noche, helada también. Comenzábamos recién con la gente de Red Solidaria y nos contaba cómo sigue esta historia, porque en principio el planteo se había hecho por ayer, por el día de hoy, pero qué va a pasar esta tarde, bueno, en principio no han informado todavía si esta noche van a abrirse las puertas. Ahora a las 8 de la mañana se termina la actividad acá, independientemente de que es probable que no lleguen a entregar todo esto, pero también podrá trasladarlo eventualmente de Red Solidaria al puesto fijo que tiene mientras hace frío allí en Plaza de Mayo, donde además, hay que decir, siempre se siguen recibiendo donaciones. Por lo demás, hay dos sectores, como fue en el día de ayer, habilitados, donde se pasó la noche, un lugar, un gimnasio para las mujeres con sus chicos y también para los varones el otro. Aquí tenemos pan, tenemos mate cocido, algunos que hacen el desayuno y que después vuelven a salir a la calle. Hola, ¿cómo estás? ¿Pasaste la noche acá? ¿Con cuántos chicos? Con dos. ¿Dónde estás habitualmente vos parando? En Ballester. ¿Y cuál es la situación tuya, de la familia? No, vivimos en la calle. ¿Desde hace cuánto? Y ya hace tres años. Tres años. ¿Cómo llegaste a la calle? Por problemas de familia y mi suegra me echó porque no quiero a los nenes y me tuve que ir a la calle. ¿Vos sola o estás con tu pareja? No, estoy con mi pareja. ¿Y con los dos chicos? Sí. ¿Qué diferencia, qué marca la diferencia del hábito que ustedes tienen hoy en la calle, del cual todavía no pueden salir, a haber pasado la noche en un gimnasio? Todo cambia. El no pasar frío, el estar abrigado, porque la verdad que en la calle cómo haces con los chicos para tapar el frío, todo. La verdad que podés tomar agua tranquila, no tenés que estar pensando de dónde buscar agua o dónde darle de comer. La verdad que todo cambia, la verdad que todo es diferente. ¿Vas a aprovechar a agarrar? No sé si ya seleccionaste algo de ropa, algo de abrigo. No, no, todavía no. Ahora no digo nada de ropa. Muchas gracias, ¿eh? No, de nada. En cada historia un drama particular y características específicas. Y así, 114 personas se han quedado a dormir esta noche acá en el predio de River. Y bueno, la historia sigue ahora, como les decía, con el desayuno, con recoger algo de ropa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!